Se puso muy bravo el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, con mi columna El Negocio Redondo que publiqué hoy en el portal primerocolombia.org y en la que pongo en evidencia un negocio que está él haciendo por debajo de cuerda para entregarle a una empresa brasilera a FrioGan, una de las compañías más importantes del Fondo Nacional del Ganado. El ministro en vez de aclarar, de explicar, de generar tranquilidad frente a la denuncia periodística ha decidido caer en el ataque personal, en la descalificación a quien escribió esa columna dando a entender que todo esto responde a un complote. No señor ministro, el país necesita que usted le aclare. Realmente si tiene usted vínculos con los señores de Minerva que son los que ahora anuncian a lo largo y ancho del país que serán los nuevos propietarios de FrioGan. Que aclare usted por qué está vendiendo a FrioGan antes de la reestructuración que han demandado los ganaderos para efectos de que su precio de venta sea más alto del que usted ha propuesto. No se trata, ministro, de caer en la trampa, nuevamente se lo digo, de descalificar a quienes hacemos las denuncias, sino que usted como funcionario público debe responder y aclarar si esto es o no es un negociado, porque por lo que he visto hasta el momento si hay algo muy feo y muy corrupto en esta transacción que está usted adelantando con los señores de Minerva.